Música Miren señores, me han escrito mucho en las redes sociales, en el programa de Instagram, subimos un corte con respecto a las trabajadoras domésticas, lo que hablábamos ayer. Hay que decir que desde el año 2011, República Dominicana suscribió un acuerdo internacional con la Organización Internacional del Trabajo, que es la resolución, o el acuerdo 189, resolución 189 sobre trabajadoras domésticas. Ustedes lo pueden buscar, si lo ponen así, 189 o Inter, República Dominicana, van a encontrar, trabajadoras domésticas, van a encontrar incluso tesis, jóvenes estudiantes que han hecho tesis, que han trabajado sobre eso, ese tema está más que trabajado. Me han escrito gente de diferentes características. Me escribió una señora en la cuenta de Instagram, que ella vive en Estados Unidos en la actualidad. Ella fue trabajadora doméstica desde los 14 años, lo cual nos sitúa con el tema del trabajo infantil. Ella dice que pasó mucho trabajo, que la última experiencia que tuvo fue la mejor que ella tuvo. Ella era de Mao, estuvo trabajando en Puerto Plata, su último trabajo fue con una señora. Trabajó, si ella empezó con 14 años y trabajó 15 años, trabajo doméstico. Ella llegó casi hasta los 30, 29 años y ella había trabajado 15 años sirviéndole a otra gente. Eso es una cosa muy triste, muy dura. Y ella logró irse del país y ella vive otra vida ahora. Escribió una persona que fue trabajadora doméstica también durante casi 20 años y dijo, yo quiero decirle a las mujeres que hacen trabajo doméstico, que estudien, que se formen, que emprendan. Mujeres pueden salir adelante. Eso hablábamos ayer y es importante. Ahora mismo en Infotec hay mujeres que trabajan el oficio doméstico y también estudian, buscan otras formas de vida porque no es una condición como ahora para perpetuarla, o sea, vivir la vida entera. Yo pienso en esa chica de 14 años, o sea, es una niña, atendiendo a otros. Es una niña, esa niña debería tener la posibilidad de estudiar, de estar en una escuela, de jugar, de ir ella a peinarse a un salón, de luego andar, o sea, es una adolescente. Y ella estaba atendiendo a otras personas, dice que aguantó humillaciones y malos tratos. Me han escrito también, escribió una persona que dijo que ella le robó una trabajadora doméstica y que nada más estamos mirando la cosa de un lado. Yo hice un trabajo sobre ese tema y mañana lo vamos a compartir, entrevistando a un trabajadora doméstico y sobre todo verificando la legislación. Ese trabajo desde hace cinco años, pero desde entonces es muy poco lo que se ha hecho. Creo que esto que ha hecho el Ministerio de Trabajo es una magnífica oportunidad para situar sobre la mesa este tema. Yo entiendo, porque también hay muchas personas que han expresado preocupación que hay muy distintas maneras de trabajo doméstico y que hay cosas que hay que ponerlas todas sobre la mesa. Nadie dice eso. Pero sí sustento, creo, y logro afirmar, que en República Dominicana existe un generalizado abuso de las trabajadoras domésticas. Una cosa es, y usted lo ve incluso en la defensa, como si fuera una idea de que es gente que es esclava. Y tú lo ves. Usted se va al mirador sur y usted ve a una mujer uniformada con un perrito amarrado que va, que lo llevan a defecar al mirador sur y el dueño atrás como que es el príncipe de Asturias. Eso no es normal en la gente. Eso es para sentirse que es de la realeza, que tiene a alguien que mandar. Entonces, todas esas cosas, cuando usted ve eso, usted dice, pero eso es como excesivo. Usted tiene su perro, agarra su perro, suelte de perro, usted trae a otra persona para que le carretee el perro. Pero una manera como de sentir. Y entonces, si usted dice, ah, le está pagando un sueldo, un trechele. Eso yo creo que en el sentido básico hay gente que hace esa exposición. Eso no quiere decir, que no lo he dicho tampoco, que todo el mundo haga eso. No. Hay una parte que lo hace de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los derechos de todas las personas tienen que ser garantizados, de los obreros, de los médicos, de las enfermeras, de los maestros. Todos nosotros nos gusta pensar que existe una base de derechos conocida y que siempre vamos a tener un tercero imparcial que diga, mira, se está cumpliendo esto, se está violando esto, esta es la norma o esta no. Eso es siempre importante para toda la gente. Muy importante. Muy importante para todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted tiene un tercero imparcial que es un referente. Entonces, lo que ha pasado aquí a veces, por ejemplo, nos decía una dirigente de la Asociación de Trabajadoras Domésticas que habían trabajadoras domésticas que iban al Ministerio de Trabajo y dependiendo del inspector que las recibiera, uno decía, usted tiene derecho y otro decía, usted no tiene derecho. Es verdad que hay modalidades diferentes de trabajo doméstico. Ahora hay gente, por ejemplo, una trabajadora doméstica que trabaja en tres casas dos días a la semana en una, dos días en otra y dos días en otra. Y hace más dinero. No tiene que estar todos los días durmiendo. Hay muchas mujeres ya que aprendieron que tienen otras maneras de trabajar. También hay gente que no le interesa tener en su casa una gente a dormir, a quedarse todo el tiempo, o que sus necesidades no son esas. Porque yo entiendo que si usted tiene tres hijos chiquitos, tiene dos trabajos, tiene unas necesidades diferentes, probablemente las necesidades mías con un solo hijo que ya es adulto, bueno, pues no son las necesidades de una madre que está comenzando, evidentemente. Y entonces hay mujeres que prefieren ese campo y dicen, bueno, pues yo estoy dos días en una casa, tres días en otra, y yo empate y no me alquilo por cheles. Pero es importante que la gente entienda que cuando hablamos de este tema estamos hablando desde una perspectiva de derecho, o sea, del derecho del otro, del derecho de la gente. Y sobre todo que estamos fomentando un tipo de conciencia de uno entender. Porque miren, a veces uno no lo piensa, es verdad, uno no lo piensa, uno piensa que los otros viven la situación que tú vives. A veces, por ejemplo, hasta en los trabajos, tú tienes un compañero que es chofer en el trabajo, que es chofer, y tú lo ves, y un día llega cinco minutos tarde y tú te lo comes. Ah, ¿por qué usted llegó tarde? Pues tú no sabes ni dónde estaba, ni dónde viene, ni dónde vive. Sería un buen ejercicio que tú dijeras un día, yo quiero ir a la casa suya para que tú veas cómo vive mucha gente que trabaja contigo, que nunca te vas a imaginar, que vive los niveles paupérrimos que vive alguna parte de la población dominicana, que salen de barrios, que vienen de lejos. Una cosa que a mí me da mucha tristeza es escuchar, por ejemplo, la experiencia de gente que sale de barrios nuestros, que lo atracan todo el tiempo, en la madrugada, la gente que trabaja de madrugada, que sale, y entonces usted va a una estación, usted va a un comercio, usted ve una dependienta ahí, y usted no le regala una sonrisa, usted piensa que ella vive como usted, no. Ella vive en un barrio donde ella tiene que saltar. Yo estuve una vez en un barrio donde usted tenía que saltar las heces fecales para llegar donde vivía la gente, porque no tenían nada, era una cañada y era, cuando tú entrabas ahí, el mal olor que había ahí no era de gente, no era de gente. Aquí hay gente que vive hasta en cuevas. Entonces, la gente que va a trabajar a sus casas a veces, que usted ve que tienen una ropa en su casa, llegan con una ropa, se la quitan, se ponen la que tienen, y luego se van, y usted no sabe el recorrido que tienen, no sabe dónde salen, ni los hijos, ni la situación. Entonces, lo que yo estoy invitando a la gente, no es que uno diga, ah, bueno, todas son buenas. No, en las relaciones humanas siempre vamos a encontrar a alguien que falla, a alguien que sí, que puede que se te sustraiga algo, por eso tiene que estar pendiente. Pero lo mejor del mundo es que usted pueda trabajar con gente que usted genere una relación de confianza, porque a fin de cuentas usted va a comer lo que esa gente le cocina, y usted va a dejarle a su hijo a su cuidado, le va a dejar a la abuela a su cuidado. Entonces, yo no sé, pero para mí esas personas que le asisten en su casa, que se convierten prácticamente en familia, y en ese sentido es tener el interés de decir, ven a ver qué pasa. Yo entiendo cuando dicen a la seguridad social. Si la seguridad social tiene un costo, ir a la TCS, eso es poco probable, probablemente es muy difícil de ejecutar eso. Ahora, generalmente estas mujeres tienen una hija que trabaja, un marido que trabaja en otro sitio que quizá esté asalariado, y tú le dices, mire, usted tiene una hija que trabaja, yo le voy a pagar esos mil pesos, mil trescientos pesos, mil cuatrocientos, que vale para cotizar, y usted cotiza. O si no, el gobierno verificar siempre que deben estar en el régimen subsidiado. Pero es despertar el interés de tratar a la gente como gente, no es más de ahí, de tratar a la gente como gente. Yo sé que hay fallas, pero nosotros no podemos juzgar la situación colectiva por una experiencia personal. Ah, porque yo tuve una experiencia personal con una trabajadora doméstica, me fue mal, entonces ya yo pienso que todas las trabajadoras domésticas son de ese modo. Es posible. Entonces, hay gente que me escribió con eso, me escribió en mi correo, no, porque usted solo está mirando una parte. No es una guerra, no es una guerra, no es librar una guerra, es pensar en un sistema de mayor justicia. Es un debate. Yo no sé, quizás no se llegue a tener y decir, bueno, va para la TCS, porque si usted no tiene los recursos suficientes y necesarios, tendrá problemas. Hay gente también que trabaja menos, que no tiene un horario completo, porque alguien me decía, yo le dije a la señora que trabaja conmigo, ok, perfecto, tú tienes todos esos beneficios, te vas a poner que yo te tengo que estar vigilando, que te voy a dar, no sé qué cosa, cuáles beneficios que están diciendo, pero tú vas a tener que trabajar ocho horas, vas a tener que venir los sábados cuatro. Y la mujer dijo, ah, no, eso es así, ah, no, por a mí no me interesa. Porque la señora trabaja cuatro o cinco horas y se va. Porque hay gente que es así, le dice, mire, señora, cuando usted termine, usted se va. Hay gente que la deja ahí sentada, haciéndole yuca hasta que la duñía de la casa llegue. Entonces, el sentido de ser más práctico en estos tiempos y de ver las experiencias en otros países, todos los dominicanos y dominicanas tenemos gente que vive fuera del país, en cualquier sitio. Pregúntenle cómo funciona, pregúntenle. Es decir, no tener una gente por tres pesos, por dos cheles, explotándola todo el tiempo, el día completo. Criar hijos maleducados, maleducados, muchachos sin costumbres, que abusan de quien ellos entienden es su, él le pone un nombre, su cachifa. Ah, no, esa es la cachifa. Sí, le pone un nombre. Y esa es la cachifa, como ese menosprecio, no. Esa es una persona que trabaja en su casa y hace lo que a usted no le gusta hacer. Eso es simple. Mañana les comparto el reportaje para que vean hace cinco años, que era la misma situación de ahora. Y hoy vamos a conversar. Nos gustaría que cuando regresemos en esta conversación, que vamos a ver cómo comemos, cómo conducimos nuestra vida con los alimentos y demás, tenemos una especialista en el estudio y yo quisiera que ustedes pudieran hacer sus preguntas. Así que le voy a poner al señor director, o le voy a pedir que ponga su número en pantalla para compartirlo. Y hace un rato decía que me cortaron el número 13. Al final, decía yo, el editor, bueno, era de origen, parece que alguien me chivateó con el editor porque el editor no ve este programa. Entonces, ajá, lo llamaron, le dijeron, Eddie dijo que le cortaste, ¿por qué le cortaste el 13? Entonces el editor me dice, mire, doña, yo no corté el 13, estaba cortado. Y sí estaba cortado, pero que me le llamen al editor de nuevo y le diga que yo he reconocido que fue un editor que no es ese editor. Total, que nadie lo conoce. Fue el anterior. Pero por si acaso, por si acaso alguien que está presto y eso, que me le dan la llamandita, le dicen, no, que no fuiste tú, que fue el anterior. Pero quien sea que haya sido, lo cortaron al final, pero no fue ese, sino que fue el otro. Voy a la pausa y regreso de una vez.